Os lo decía antes, 200 músicos y cientos de vecinos de Murcia versionan a Pink Floyd como forma de protesta y reclaman el soterramiento de las vías del tren que divide su barrio en dos con los consiguientes problemas y peligros que eso acarrea. Llevan ya casi dos semanas de protestas así que el viernes decidieron reunirse a pie de vía junto a 200 músicos para hacer esto. Así lo recogían los compañeros de la cadena SER en Murcia, una versión del famoso tema Another Breaking the World de Pink Floyd. ¡Qué temazo y qué momento más impresionante! Gente que a lo mejor no se conoce, 200 músicos y cientos de vecinos ahí reunidos, todos para reivindicar algo que para ellos es justicia. A ti una protesta con música te pone. A mí, hombre, y con esta canción... Temazo de Pink Floyd, donde los haya. Nosotros, ya que hemos escuchado esto, vamos a proponerle un challenge a Andrea Compton. ¿Cómo no? Un día más. ¿No tendrá que ver con cantar o improvisar? Sí. ¡Qué sorpresa! Tú, Andrea, ¿cómo reivindicarías algunos de los temas más polémicos de la actualidad? Sí. Por ejemplo, vas a tener que improvisar reivindicando... Uri, súbeme el sueldo. Allá voy. ¡Uri! Esto no es polémico, básicamente porque ya está zanjado esto. El fin de las cacas de perro en las calles. Ah, muy interesante. ¡Adelante! Bueno, 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 bueno. Chavales, ustedes que dejan las cacas del perro en la cera, les voy a coger la caca en una bolsa, se la llevo a su casa, se la pongo en la cara de su cara y le meto un guantazo y le digo la próxima vez lo haces en tu cara. Adiós. La verdad es que no ha estado muy bien en esta, ¿eh? Pero es que Uri me explota. Vamos a por otra... Has estado muy bien. Vamos a por otro tema de actualidad. La bronca a Rihanna por llegar tres horas tarde. Tres horas tarde. Ahí nos dejó, ¿eh? Yo ahí estuve y ahí nos dejó tres horas tarde esperando a Rihanna. Desde luego. En un evento en Madrid. ¿Qué le dirías tú a Rihanna si la tuvieses cara a cara? Rihanna. Rihanna, amiga Rihanna. No te lo digo por WhatsApp porque estoy trabajando, pero te mandaría un WhatsApp porque eres mi amiga Rihanna. Rihanna, tía, no te rayes. No tienes nada de qué preocuparte. Puedes llegar tarde. Hoy, mañana, pasado a todas partes. Joder, eres Rihanna. Eres la puta ama, eres Rihanna. No tienes que pedir perdón por nada. Rihanna. La puta ama. Rihanna. Rihanna es la puta ama. Vale. No pasa nada que no se pueda decir esto en la radio a estas horas. Perdónadme, niños, si me estáis escuchando. Oye, está muy bien porque esta me ha gustado mucho. Ves, esta ha estado un poquito más trabajada, la verdad. Porque yo caliento y luego, porque el momento arcano a mí no se me da bien. Pues se ha dado muy bien. Música 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 ¡Gracias!